Estamos con la Academia de Fama a bailar en la plaza de la Capilla del Oidor. Paula, ¿qué flow tiene Alcalá de Henares? Bueno, desde luego, la verdad es que han aguantado, fíjate que tiene pinta de que va a empezar a llover, menos mal, pero han aguantado todo el tiempo y además han tratado a nuestros chicos con muchísimo cariño y a nuestros profes también, estamos encantados. ¿Os esperabais esto del público de Alcalá? Pues no, la verdad es que no tanto, ha sido magnífico y cómo les han acompañado y han venido con letreros, han seguido cada una de las músicas y han tenido mucha paciencia con nosotros también. Dos meses en la Academia de la Gal y la primera vez que salís a la calle, creo que tenéis que haber salido antes. ¿Tú crees? No, yo creo que era el momento preciso porque mira, les queda todavía un mes por delante a los chicos en la escuela. Entonces esto ha sido también para que puedan salir y sentir lo que están construyendo fuera, pero si hubiera sido antes a lo mejor la reacción no hubiera sido la misma, ¿no crees? Bueno, y dos meses en Alcalá, ¿qué habéis recibido de Alcalá de Henares, Paula? Pues mira, muchísimo cariño, muchas facilidades para lo que estamos haciendo y aún encima un lugar fabuloso que es nuestra escuela, que es esa fábrica Gal que estaba abandonada, bueno abandonada, más bien no se estaba usando durante muchos años y la hemos dejado tal cual, hemos respetado los grafitis, hemos dejado todo como estaba porque nos pareció que enseñaba muy bien una realidad, que es una escuela muy, como es ahora este fama, ¿no? Más de verdad que nunca. Bueno, Paula, pues muchísimas gracias por estar en Alcalá. Por favor, a vosotros. Y bueno, dinos cuándo os podemos ver, cuándo podemos ver todo esto. Pues de jueves a domingo estamos todos los días en Movistar en Cero y allí podéis verlo a partir de las 9 de la noche y el resto del tiempo estamos en YouTube y también en el canal 24 horas en donde se puede seguir la aventura de los chavales diarias. Puedes ensayar con ellos, desayunar con ellos, todo. Bueno, pues en Cero de Movistar y en YouTube podéis seguir las evoluciones de fama a bailar. Aquí os esperamos en Alcalá de Henares.